Buenos días, buenas noches. Sí, buenas noches. Este, esta noche a partir de las doce, volvemos a la fase uno, fase tres, ¿qué fase volvemos? Esta noche, no todavía, señora, o sea, a partir del día doce es a las doce de la noche. Claro, pero ¿qué fase? No tiene que comprar algo esencial ya en casita a las ocho de la noche. ¿Pero qué fase? No importa la fase, señora, ¿qué trabaja, qué hace? Así le explico bien. Yo trabajo, quiero saber qué fase. ¿Dónde trabaje? No, no importa dónde trabajo, ¿sí? No, no está despeculada la fase, señora. ¿Usted quiere saber algo? Le explico. Sí, dale. Por eso, le estoy diciendo, a las veinte horas en casa, según el trabajo que tenga. Los comercios se abren, ¿no? Sí, abre, pero hasta las ocho de la noche. Ajá. Ah, claro, antes de ir a la fase uno, al no haber comercio. Sí, pero eso no, eso va cambiando todo, no, 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 no importa si se llama fase uno, fase dos, fase tres, no importa. Claro. ¿Y para el día de la madre, señorita? No sé, señora, eso todavía no está, está recién esto ahora, lo tienen acá eso del día de la madre, hoy. No, porque el día de la madre es la semana que viene, el fin de semana que viene. No, esto es el día a día, señora. Ah, el día a día. ¿Algo más? Eh, sí, sí, la democracia ya se termina, ya no tenemos más democracia. ¿Qué tiene que ver la democracia, señora, con una pandemia? Que no somos dueños de nada. Bueno, salga, señora, inféctese, ¿qué quiere que le diga? No sé. ¿Algo más, señora? Sí, que te infeste vos. Negra, pero vos, ¿qué es lo que tienes, el COVID-19 o el coronavirus? ¿Qué es lo que te me encontró positivo? Porque a mí me han explicado que el COVID-19 es que tienes esperanza. Y el coronavirus, porque ya, eso ya es el último. Para mí el COVID-19 es como que tiene salvación. Eso es lo que me han dado a entender. Por eso te pregunto a cuál de los dos te ha salido positivo. Gracias. Gracias. Gracias.